¿Qué tal amigos? Yo con Soda Wars, adelante, cambia de fuera, mi pecera. Fuerte, saludos y abrazo a mi amigo Charles Fischer, del canal Charles Fischer, saludos bro. Saludos a René, a Hunter y a Paul, saludos a todos ustedes, Jesús Miguel y a Sergio Lima, muchas gracias por estar aquí amigos, gracias infinita. Por último le mando un saludo a mi amigo Jesús Miguel y a Kevin, saludos por el primer comentario bros, porque ya saben que sin ustedes Soda Wars no existiría. Muchas gracias a todos aquellos que fueron a la convivencia y esperamos que sea la primera de tantas, muchas gracias y nos vemos, gracias. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Soda Wars, en esta ocasión vamos a ir a visitar el mercado de peces Mizuka, ya que va a ir como si fuera una pequeña reunión. Espero les guste, así que no perdemos el tiempo y vayamos a Mizuka a ver qué tal nos va. Soy Soda Wars, no te despedes y ponle. Y pues la forma más sencilla de llegar aquí a Mishuka, en el metro, metro Mishuka, y pues aquí vamos llegando, pues hablando de metro, pues estamos viendo que ya, en el metro, se encuentran algo en el metro, de una manera, de una manera muy eficaz de transbordarse y llegar a nuestro destino por tan solo 5 pesos, así que puedes viajar en el metro, la venta así es muy chido, y pues te bajas en la estación de Mishuka, caminas y ya llegaste al mercado de peces, Mishuka, Nuevo Salazar, así que, vamos, ya estamos a punto de llegar, ya con la gente acá, Marmadona, eso es todo, vamos, y estamos aquí comprando, los peces de campo para regalarte los ustedes, aquí en el local 36, y pues vamos a comprarlos aquí, y se los vamos a arreglar a cada uno de ustedes, así que, espero que les guste, ¿vale? acá con el buen Sebastián, su local 36, aquí hay variedad, vean, hay japoneses, cabezas de neón, carpas plateadas, monja de neón, cebras, ángeles, acá bajito, vean, así que, este, acá el buen ángel ya anda poniendo las bollitas para regalarle los japoneses, y bueno, el vino, una gota de sangre, el otro de golf, acá con la nella What is the va a tener bueno hermoso carlos mitucayo pero con mucho gusto yo le regalo aquí me siguen y pues espero que tenga más gente y le regalemos los peces obviamente como les dije los compré aquí para que no haya ningún problema ya veníamos tarde pensamos que no íbamos a pensar nada pero sí muchas gracias y también feliz cumpleaños y pues ahí está la foto del recuerdito papá la fotito me llamo Cristian de la ciudad de México mucho gusto me llamo Ricardo y vengo desde Morelia yo soy Roque Jiménez soy de aquí de la ciudad de México yo soy Soraguay todavía falta de regalar un poquito más de japoneses que como les digo los compré yo aquí nada más que todavía no falta de llegar más personas y vamos a esperar otro ratito porque ya viene la lluvia y si no pues se los tendré que regalar a mi hermano entonces pues es un gusto para mí conocerlos cada uno de ustedes la verdad es que para mí me gusta que vean mis videos y si no siento un poquito más de este ámbito que lo pecan con nosotros así que ya saben que soy Soraguay síganme y me aplausos a todos mis amigos que vinieron bravo muchas gracias gracias bueno gusto por notarlo él es el bueno los dos el sí es el que no bueno aquí les dejamos de Juan Marreto muy buenos videos ustedes ya tienen hola como estas estoy este va a empezar y vienen llegando mis amigos Johan y Sergio y de donde son? somos de Valle de Valle son hermanos verdad? sí pues le damos la voz a hacer y le entrega a los japoneses y los japoneses que compré aquí en el mercado Mishuka para que no haya bronca y no me vayan a cojar y nos vemos los que gustan escoger a ver la manita la bolsita la bolsita la bolsita la bolsita porque la vez que me lo lleve la bolsita la bolsita con arajas te recuerdo que tengo una pecera nueva sí de mi no me ve de cuántos litros es tu pecera? de mi pecera es de mil me voy a gustar mucho para que haya donde yo se si eres otro litro? no para el elemento que quedo no quedo uno lo dejan en el te 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 lo dejan en el para una foto chicos para una foto gracias muy amable aquí dando la vuelta con mis buenos amigos y vamos a ver que se compra que nos compramos a ver si yo me compro una un libro acuático para el estanque ya saben aquí pueden encontrar buenas cosas a buen precio y pues la verdad es que venir aquí a Mishuka es una delicia es un deleite aquí hay accesorios, chifón es un deleite es un deleite y aquí tiene un buen surtido como podemos ver lo que les digo aquí venir a Mishuka y venir a comprar aquí nuestros peces está muy muy bien y este copo de nieve está súper padre es un deleite es un deleite es un deleite saluda la banda no te pongas timidón jajaja y están preciosos ¿cuánto dijiste que compran? 10 por 120 yo creo que están a buen precio la verdad estos son neones están bien padres un neón verde y estos son otros neón normal neón chino un rojo un rojo y aquí arriba están todos los capos están súper súper padres ¿qué buscaban? una pelota de gol hay gran que son ahí están ah 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 el aceitzi du boic eh mira las cartas amigos están hermosas son cosas qué tal papá qué tal y en la aceitzi de cijotia el castellano es de la cuarta amarilla es de la cuarta amarilla en la mitad del cuerpo ¿te acuerdas que va a comer tu carnal? a ver, cuéntame pues yo me llevo muy bien con Johan es mi hermano él me enseñó todos los peces apenas estoy iniciando en esto pues yo fui el primer youtuber que vi fuiste tuzo bien, entonces ya van a armar tú vas a llevar tu pecerita entonces vamos a ver ya los andan comprando excelente 10x30 o las 20x50 ¿cuánto cuesta mi carnal? 5x50 ¿cuánto? ¿tú te vas a llevar de estos? ¿dos? dos, me llevo al par tengo varios, por decir, familiares de estos que me gustan mucho me gusta por su tipo como sus bigotes que según lo que dice que sus bigotes les ayudan es como un un sentido me gustan mucho cuando los abre y estos están pequeños yo tengo unos grandes a poco ¿qué crees? a poco vean aquí ¿es un matrón? el 5x50 o los 10x50 5x50 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 que no han vendido ¿como va el mercado señor? ¿como va el mercado? ¿está bueno o no? yo he vendido varias veces aquí aquí venden buenos peces es una recomendación si esto pues si esto pues sostiene ¿ya ves? jaja si si algo quieres decir muy bueno pues aquí estoy viendo si compro unos neones pero no se porque son muy delicados ya se me han muerto vamos a ver si lo compras o no si si bueno esto es mariposa ¿no? que le dicen? es mariposa ¿no? esta bien padre yo también cuando era más chavio compraba yo de figuras pangallos me gustaban como verlos nadar los uno unos mouse drops cuando cree jaja esta es la broja A ver aquí tienes Muchas gracias Pues ya comprando aquí Bicharales vitaminados Para mis tortugas Aquí tiene el local 46 Muchas gracias Piedras Para poner fondo Local 16 Y local 16 Muchas gracias Estamos aquí con mi buen amigo A ver que nos explique Que se va a comprar Más de que se compró Bueno pues aquí hay un alimento Que me entregó un amigo De mover Y un calentador Lo único que me haría falta Sería una lámpara Una lámpara A ver Encuentro Y este filtro de aquí Para mí es para un nuevo proyecto Para un plantado de 120 litros Ah mira A ver que tal Más queda Yo aquí lo compramos ¿Qué local es este canal? 5 y 6 En el local 5 y 6 Y unos canutillos también se compró Está como 10 pesitos Yo digo que está súper bien ¿Eso cuánto costó? 91 91 y 80 ¿no? 80 pesitos Va que va Para su nuevo proyecto A ver que luego nos Nos vaya diciendo Cómo va su nuevo proyecto Miren aquí todo surtidito Tiene varias cosas chidas Por si quieren me dice Darnos una vuelta Ahí está Otra vez yo las encontré Oye ¿Qué compraron? ¿Ya no compraron nada? Nada más unas carpitas Las carpitas y los moros ¿no? Los moritos ¿No? ¿No puedes preguntar Que hay precio ¿No? 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 Vamos a ver Enséñame Ahora sí Enséñame ¿No? Vale Morito telescopio ¿no? Morito telescopio ¿no? ¿Para cómo te lo dieron? A 50 pesos A 30 pesos A 30 pesos Está bien Si les gusta este tipo de contenido Ya saben Suscríbanse Denle like Y Ya saben Yo con soda Si quieren un saludito Háganmelo saber En la cajita de comentarios Y con mucho gusto Saldrán en el próximo Próximo Video ¿Vale? Los quiero Y ya saben Yo con soda Saludos Y Seguimos con el video Me despido de ustedes Muchas gracias Un saludito Saludos a todos Sus seguidores Que no vinieron Que nos dejaron aquí Nos dejaron plantados No pero me la pasé Muy padre con ustedes Sí ¿Algunas palabras mi güey? Pues muchas gracias Eres un tipazo Muy amable Y pues aprecia mucho Que seas amable Con sus seguidores Que les consejo El gusto es mío Bueno pues Nos estamos viendo Bueno pues Nos vemos Vale Vale Nos vemos Vale Vale hermanito Ya estás Ay mi espadita Ropa Vale Y espero que me les haya gustado El video Tanto a tanto como a mi Ya nos vamos a despedir aquí Del mercado que tanto nos gusta Mercado de peces San Lázaro Y pues ya nos vamos a despedir aquí Mi amigo Shohan Un saludo Y de tu hermano Adiós Vale Suscríbanse Denle like Y compartan Y espero que Salve al canal Muchas gracias Espero que vean todo el video completo Y les guste mucho Como nosotros Estar en fe ¿A qué va? Vale Soy Carlos Ayala Esto es Oda Wars Suscríbanse Denle muchos like Y nos vemos en una próxima aventura Nos vemos Bye ¿Ya? ¿Qué te gusta o no? Sí O lo repito Otra vez Jajaja